Hola mi querido Géminis del Sol, Luna, Ascendente o Venus. Hoy quiero invitarte a esta lectura temporal, es decir, que en este momento en el que decidiste ingresar a ver esta lectura es porque puede haber un consejo, una guía importante para ti. Así que te invito a que te quedes y quiero recordarte que esta es una lectura general para un signo y no aplica para una persona en especial, así que puede coincidir total o parcialmente o parcialmente en lo que estés viviendo actualmente en tu vida. Vamos a ver los consejos de los ángeles del amor y también vamos a mirar la carta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a dejarla acá, vamos a ver qué nos trae. ¡Uy, qué lindo! Aquí podríamos hablar. Mira, este tema amoroso nos trae lo siguiente. Estás pasando por una época de romanticismo, ¿sí? En donde sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Exprésate, expresa todo lo que sientes por esa persona, vive, fluye con el amor, vale la pena esperar la sincronización divina. Actúa y está actuando en esta vida amorosa. Y si tú sientes que no está actuando, permítela fluir, permite que fluya en ti. Mira, aquí hay una fuerte atracción magnética, ya sea por esa persona con la que estás ahora o una persona que viene en camino y viene muy próspero para ti porque viene con prosperidad, con abundancia. Entonces es importante que te des un tiempo para que puedas esperar porque hay una relación con química que viene o ya está o ya estás viviéndola y para vivir ese romanticismo y ese amor como tú lo has soñado hasta este momento. Así que todas esas experiencias de amor son dignas de ser vividas y es importante. Géminis, tú estás siempre muy ocupado, te gusta relacionarte con muchas personas, hablando, compartiendo, pero es importante que esa química la dejes fluir y le dediques tiempo a esa relación amorosa. Es importante que dediques tiempo porque también esa persona quiere compartir y dedicar esos tiempos contigo. Esa persona quiere, esa persona quiere hacerlo, pero tú también debes estar dispuesto, dispuesta a hacerlo. Aquí hay una carta que estaba levantada. Vamos a mirar qué nos dice. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. Mira que los ángeles son muy lindos y te dice, dedícale tiempo a esa atracción para que se despierte esa química que hay en ustedes. Contemple su vida amorosa con optimismo. Pensamiento positivo y la fe. Y la fe le traerán el amor. Entonces aquí hay mensajes para los que ya tienen una relación sentimental y para los que no los tienen. Si tú no tienes en este momento una relación sentimental con alguien, pues empieza a darte tiempo a ti mismo, a contemplar ese niño, esa niña interior, ¿cierto? Para que este pensamiento positivo también esté fluido con el amor que debes tener hacia ti mismo, para que pueda despertarse esa química contigo mismo, ¿cierto? Que de pronto para algunos, algunos no estén pasando por un estado de baja autoestima, porque no tengan una relación de pareja. Entonces empiecen por contemplarse ustedes mismos, ustedes mismas, para que toda esta química con esa otra persona que quieren venga para ustedes. Así que vamos a mirar qué nos trae, qué nos trae el tarot, qué mensaje complementario viene para ustedes aquí. Y mira, mira qué bien, mira acá tenemos esta reina de oros que te da una estabilidad a nivel sentimental, una persona que tú has querido desde el pasado, ¿sí? Ha estado allí, ha estado allí esperando y es importante que sigas cultivando ese amor. Mira lo que te dicen los ángeles del amor, dedica tiempo a tu relación amorosa y mírala con fe y optimismo, porque mira acá tenemos el rey y la reina que se encuentran, que se encuentran y cultivan toda su prosperidad a nivel del amor y que también esto se va a ver materializado muy pronto y también con frutos a nivel material, a nivel económico, a nivel profesional. Así que siendo positivo, esa relación va a fluir armoniosamente. Mira, mira, mira qué bien, mira con lo que rematamos Géminis, con el mundo. Hay una realización, entonces es importante que no le des la espalda a las cosas importantes que tienen que ver con el amor. No le des la espalda, de pronto estás teniendo mucho miedo a nivel de temas económicos, tú desde el pasado vienes con temas económicos y de pronto muy aferrado, muy aferrado a eso. O sea, como muy aferrado a la parte económica para que te puedan dar esa estabilidad emocional, o sea, trabajar mucho para que puedan ser felices a nivel amoroso. Pero entonces, esa parte sí, sí es importante, pero no te concentres tanto en ella, porque aquí sí se ve en este momento una realización que tú tienes a nivel sentimental y que estás trabajando con esa persona. Estás trabajando muy positivamente, están organizando, están planeando, están construyendo. Y mira, todo esto para el futuro viene con una oportunidad a nivel sentimental para ti que va a traer gozo, realización, éxito a nivel sentimental, o sea, que sí va a haber realización en el amor para ti. Mira, mira qué linda lectura, Géminis, a nivel de amor, esa oportunidad que viene para ti no la puedes desperdiciar a nivel sentimental. Mira que empezamos con muchos oros, una preocupación material por poder brindar estabilidad material a esa relación, pero la invitación es a que dediques más tiempo a esa parte sentimental, involucres más el amor para que puedas vivir esa realización. Vamos a ver ahora un consejo, un mensaje de los ángeles del amor que hay para Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus en su relación sentimental. Vamos a ver qué hay para Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. También te recuerdo mirar tu signo ascendente para que puedas complementar esa lectura. Vamos a sacar la carta número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, cambios positivos importantes. Mira, mira, mira qué linda lectura. Los ángeles definitivamente nos guían muy bien. Mira lo que decía, no te despreocuparte tanto por esa estabilidad económica de trabajar y trabajar porque le estás quitando tiempo a tu pareja. Dedícale a tu pareja tiempo, dedícate a ti mismo tiempo para disfrutar de esos pequeños detalles para que venga esa realización a nivel sentimental. Vamos a sacar la carta número 2 y es esta. Sí, definitivamente sí, vienen cambios positivos importantes a nivel del amor para ti. Me encanta Géminis esta lectura. Así que te deseo mucho éxito, un fuerte abrazo y deseando siempre la prosperidad y la abundancia para ti en todos los niveles. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho para que puedas seguir viendo las lecturas semanales. Entonces definitivamente sí, cambios importantes para ti. Me encanta, me encanta Géminis esto que viene para ti.